¡Hey! Muy buenas a todos mis hermanos y amigos, ¿cómo estáis? Aquí Virsa una semanita más y bienvenidos a una nueva apertura de cofres en Heredan chicos Y hoy venimos con una carta especial que ha salido para este fin de semana Que aquí la tenéis, es Leira EX y solamente está en el fin de semana creo Así que si no la conseguimos hoy, poco tiempo más tenemos para poder conseguirla Vamos a abrir el cofre número 3 Y nos salen los redondeles estos azules, que bien oye, que alegría, que alboroto Otro perrito piloto, hemos empezado muy bien la apertura chicos, increíble como la hemos empezado Tenemos la carta de Leira, pero es que también tenemos al Rey Trueno Aquí tenemos un caminante blanco ya bastante mejorado con armadura incluida Así que le damos a mezclar, ojo el número, el cofre número 1 o el 5 estaba Vamos a abrir el cofre número 2 Y tenemos carta, tenemos carta, ojo que puede ser el caminante blanco o Leira EX Y es el caminante blanco, el Rey Trueno con rayos 180, que no está nada mal, vale, no está nada mal para golpear Vamos con el tercer cofrecito chicos y a ver que nos sale en el día de hoy, de verdad A mi me encanta esta apertura de cofre, lo sufro mucho pero me encanta, de verdad Leira no sale, leira no sale, tercer cofre Vamos a abrir el cofre número 1, vale, vamos a por el 1 Tenemos sobre y a ver que nos toca en el sobrecito del día de hoy Porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, vale, de verdad Me parece acoyunar cuantumens Vale, tenemos armada Bueno, bueno, bueno porque es una de mis cartas que, una de las cartas que más me gusta y más suelo manejar Así que por armada me alegro de poder mejorarla un puntito más Volvemos chicos al último cofre, creo que es, si no es el cuarto, perdón, es el cuarto Con Selen, vale, y también tenemos a Brutus por ahí Y vamos a ver que cofre es, abrimos porque hay tres cartas para elegir Cofre número 4 Y tenemos sobre Y tenemos sobre, pero bueno Pero bueno Que me toca Aberración De verdad De verdad, de verdad, de verdad, de verdad Vamos, yo lo cuento y no me lo creen Yo lo cuento y no me lo creen Último cofre chicos Última apertura de cofre del día de hoy Tenemos a Leira Última oportunidad de poder conseguirla Como no la consiga Nos vamos al carret y nos quedamos sin la carta de Leira Primer cofre chicos Cofre número 1 Contiene una carta que es Ni más ni menos que Inatka Ala, venga, fiesta Ala, nos quedamos sin Leira chicos Ya eran demasiadas cartas EX y exclusivas Sacándola casi a la primera Ya eran demasiadas Ya me pasó con Jin Y de verdad Con Leira me ha rematado Así que en la siguiente que salga Tendremos un poquito de más suerte Y chicos Los dejamos por aquí Espero que os haya gustado esta semanita Ya sabéis Like Suscribiros también si no lo estáis Y nos vemos la semana que viene Con una nueva apertura Adiós 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 Adiós